¿Cómo están? Ay no, yo les tengo que contar todo el asunto de por qué ya no solamente seré maquilladora La verdad estoy muy nerviosa porque se vienen nuevos retos Para mí y eso me tiene muy muy contenta Ustedes saben que yo estoy maquillada desde las 7 de la mañana Me acabo de dormir y me acabo de levantar Y todavía el maquillaje está intacto ¡Intacto! ¡Ah! ¡Qué hermosa! Gracias, gracias Ness Y bueno, les voy a contar todo cómo pasó Como saben, por ahí les he compartido en historias que estoy trabajando con una campaña de la mano de JLo Beauty Pero, gracias a todo esto la verdad no tengo ni la menor idea Pero se une también una marca nueva a trabajar junto a mí Igual son productos que he estado probando en los últimos meses para poder presentárselos Ver cómo los vamos a hacer Y toda esta producción que ustedes saben que le estoy metiendo mucho corazón Le estamos metiendo mucho trabajo Estoy viajando a muchas horas de mi casa Para que todas estas campañas y productos no solamente sea presentárselos y ya Tomo un proceso El proceso es básico Los voy a mostrar más o menos cómo es el proceso El proceso es cuando llega una campaña O una marca a querer trabajar conmigo Se presenta sobre la mesa A ver qué es lo que tiene Qué es lo que quiere hacer Cuáles son los productos Esos productos se hacen como una preselección De las empresas que pudiesen colaborar junto a mí Tiene que ir de la mano con lo que yo hago y demás Se selecciona, yo tomo mi tiempo, me los pruebo Hay unos que me gustan, hay unos que no No importa cuánto sea monetariamente lo que es la campaña El producto me tiene que gustar Y luego de eso se hace ok Vamos a hablar claro qué es lo que se va a hacer Entonces había una marca que ya había pasado todo eso Y la verdad me gustó bastante Va a ser la primera campaña que voy a hacer para esta marca Que se une a la familia Pero aquí es donde viene lo che Donde viene lo chevre Y es que imagínense Que me buscaron para una campaña Súper grande Ya hace un tiempo Donde no son productos Para la cara O sea No es skin care No es maquillaje Es otra cosa que Me saca completamente De mi zona de confort A lo que yo estoy acostumbrada Está súper chévere Hoy se hizo todo lo que fue la grabación Para mí fue un reto completamente Solamente les puedo adelantar Que es algo de cuerpo Obviamente nunca había realizado una campaña Para cuerpo Y estuvo demasiado interesante Me la pasé genial Ya lo he estado probando Por un buen tiempo Y bueno Ustedes van a ver Ustedes van a ver todo ¿Cómo haces para que el cabello te crezca súper rápido? Esto que está acá son extensiones Son extensiones Me encanta tu maquillaje En vivo Para aprender a hacerlo Ok Les voy a hacer algo Mañana en la mañana Yo no me maquillé Yo busqué un maquillador súper top Acá donde estoy Y mañana No estamos más O sea El maquillaje se realiza A las 7 de la mañana Mañana tenemos grabación De nuevo Porque se van a grabar Las próximas campañas A las 9 de la mañana Entonces llegan a las 7 A maquillarme A peinarme y demás Voy a ver si mañana entonces Se les hace un En vivo Mostrándoles Cómo es Lo que él hace ¿Por qué? Primero porque yo llegué de viaje Súper tarde A las 12 de la noche Me quedé con Jordan Que ustedes ya lo conocen Acá chismiando Como hasta las 2 de la mañana Nos levantamos A las 6 2, 3, 4, 5, 6 Dormimos 4 horas A las 6 bajamos A bañarnos Desayunar Y demás No nos queríamos ni levantar Y a esa hora Mi mente No procesa Yo me paro Hinchada Aparte de eso Entonces yo dije Tengo O sea Hay tantas oportunidades Que se pueden dar Todo el mundo sabe Me maquillo chévere Me maquillo increíble Pero hay personas Pero hay personas que también Maquillan increíble Y se les va a dar La oportunidad De trabajar Junto conmigo Mañana Voy a ver si se los pongo Acá Vamos a ver Le voy a preguntar Y que les enseñe su técnica Es una persona Que tengo muy poco tiempo La verdad Conociendo Pero su trabajo Es Excelente Y me encantó O sea Este maquillaje Está Desde Las Siete de la mañana ¿Qué tal? El pelo espectacular Con onda Roxy Saludos Gracias Siempre recordaré Que te conocí Hace tres años Eres una chica Súper simpática Igual que ahora Lo único que ha cambiado Es tu aspecto físico Ay muchísimas gracias Hermosa Roxy A mí cómo te maquillaron Mire A uno tampoco puede creer En la vida Que uno lo sabe todo Siempre va a aprender Cosas nuevas De personas que ven Tu rostro Ve la perspectiva Desde otro punto de vista Por eso yo cuando Ejemplo Voy a Ciudad de México Me maquillo Wendy O sea Así Yo cada vez Que tengo la oportunidad De que alguien me maquille De mostrar su talento De presentárselos por acá Lo voy a hacer Con mucho gusto Saludos Me encanta tu maquillaje Y tus ojos Gracias Tengo creo que los ojos rojos Ahorita Es que me acabo de levantar Dormí solo cuatro horas Ahorita dormí Un par de horas más Y mañana continuamos Y pasado también continuamos Porque no solamente Estamos grabando Todas las campañas Que salen en enero Sino también Las de febrero Gracias a Dios Estamos full de trabajo Se vienen otros proyectos Que también estoy haciendo Como lo del calendario Otras cositas por ahí Que estoy haciendo Justamente acá Te dejaron hermosa ¿Cuál es el color de pelo? La verdad No tengo ni idea Pero me encanta Este color O sea No sé qué tiene Pero siento que resalta Les voy a dar No ahorita No ahorita Pero quizás mañana Les voy a dar Esta luz Que yo tengo O sea No es cualquier luz Es una luz Que yo compré En Amazon Y créanme Que he probado 1500 luces Miren como tengo esto O sea Tengo mi teléfono Aquí Tengo mi teléfono Y mi teléfono Se le incrusta Una luz Que es esta Que está acá Y hace que también El maquillaje Está espectacular Pero tiene una luz Tan perfecta Que créanme Que tú te puedes Maquillar muy bonito Pero si no tienes La luz adecuada Mami O sea Mira Oh Ah Tú estás viendo Lo que yo te estoy diciendo Para que ustedes vean Que yo les comparto A ustedes Los mejores tips Así es un maquillaje Normal que tú dices Ah no es Normalito Esta no hizo Mucho esfuerzo Ni nada Le ponen la luz Mami Y esto es otra cosa O sea Esto es otra cosa Yo les voy a dejar el tip Ojo No vayan a Amazon Y compren cualquier cosa Les voy a dejar La luz que sirve Créanme Que yo he probado 1500 luces Y esta que está acá Es la que se lleva El premio para todo Y aparte Es una luz Que dura Demasiado tiempo Porque hay luces También Que te pueden durar No sé Unos 15 minutos Y pum Se acaba Entonces te tomaste La foto Quieres volver a tomar Otro Y lo bueno Es que te lo puedes llevar Para todos lados O sea Tú te puedes ir Donde tú quieras Y Intacta Se los voy a compartir Porque esta es una luz Espectacular También Para hacer sus tutoriales Para maquillarse Tomar foto A productos No solamente eso Sino que O sea Se la puedes quitar Obviamente A tu Teléfono Lo puedes mover Y Mira esto Mira esto Puedes ponerle Diferentes colores Y va Miren esto Yo les comparto Ustedes Lo mejor De lo mejor Uno no tiene que ser Pichirre Con las cosas Que uno sabe Con las cosas Que uno descubre Si uno puede ayudar A alguien Chévere Ok miren Ahí está rojo Lo vas moviendo Y se va poniendo Es que Es que Necesito apagar Las luces prendidas Ya Es para hacerle La demostración Aquí está Naranja Ahí está Amarilla Ahí está Sí Ahí va pasando Como a verde Es que no sé Cómo hacer Para que se vea El color Bueno Este es como verde Verde más intenso Luego va cambiando Azul Azul rey Azul más clarito Azul agua Luego de eso Va a cambiar A rosado Ahí va rosado O sea Ustedes le dan A la rosquita Va rojo Va naranja Ustedes le dan Una rosquita Y él va cambiando Todos los colores Y si le vuelvo a dar O sea Boom Vieron Y se puede cambiar Ay no Una cosa espectacular Que yo descubrí También tiene Como luz intermitente Y tiene esta Tiene un montón de cosas Ya va Voy a dejarlo fijo Lo voy a volver A meterla Ah Ya va 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 Y se puede sacar Ah Ok Ahí estamos Eh Estás bonita Gracias 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 Bueno Ya saben Les voy a compartir La luz Puede ser Mañana Mañana Se los comparto En un En un video Que yo hice El antes y el después Les voy a dejar El link En los comentarios Ok La luz se agota Así Así que en cuanto Yo ponga eso Usted vaya Y compre Esa luz A ver Hermosa Hermosa Mi Roxy Amazon Llega Perú No lo sé No lo sé Me encanta Tu maquillaje Eres muy linda Y humilde Está súper La calidad está De otro nivel O sea Alumbra más Te lo juro Por mis hijas Que alumbra más Que un aro de luz Regular O sea Una cosa A mí no me están pagando Para patrocinar esto A mí nadie Me lo regaló Yo lo compré De Mil quinientos Ochocientos Cincuenta Cinco mil Luces que he comprado Y esta es top ¿Dónde sujetas El teléfono? A ver Ok Déjenme quitar Aquí Ok El teléfono Se le O sea Esta es la luz Viene con todo esto Pero aparte Yo compré El forrito Y esto También les voy a dejar Entonces el link Del forro Ustedes seleccionan Que forro es Que modelo es Su teléfono Y esto se le adapta Para que tú Lo puedas agarrar Y mover Para donde tú quieras Ven Ajá Déjenme poner acá Para ver Ok Tus contactos ¿Qué color son? Ok Son de la marca Decio Así van a escribir Decio Elles E Y de yo Yo E S Decio Elles Decio Ice Punto Com Decio Elles Punto Com Son El color Hacel O Hacel Como le quieran decir H A Z Hacel Así Y si utilizan El cupón Roxy Bella Pónganlo mayúscula Minúscula Como usted quiera Le van a dar Descuento Ok S Bueno Entonces Como les iba contando Mañana Vamos a seguir Con grabaciones Estos ya van a ser Grabaciones Que Salen por completo De lo que ustedes Están acostumbrados A ver Y por qué no bailas Yo bailo Yo bailo Eh Ya va Quería mostrarles Esta es Mi bolso De Campañas Que Tengo que Grabar Acá Me tengo que Traer Muchos Cambios Para poder Lograr Todo esto Pero Miren esto O sea Una cosa Que tú Dices Saben que También les quería Dejar Como Los atuendos Que yo utilizo Yo la verdad Yo no soy Fachonista Ni nada Por el estilo Pero hay ciertas Prendas Que funcionan Muy bien Ojo Aquí hay una chica Que dice Noemi Tengo una pregunta Dices que pides Perdón Pero haz las fases Con tal Yo la verdad Me acaba de llegar Un mensaje Justamente Miren yo No tengo Problema Con nadie O sea A mi Me acusaron De algo Y yo fui Respondí Sin embargo No hay Si hay que pedir Disculpas Se pide disculpas Pero problema No tengo Uy Estos Sirres son Odiosos A ver A ver Allá Ya va Ya va Ya va Aquí Ok Que bonita Te ves Con esos Pupilentes Obviamente Obviamente Que quizás Ay se ven Mis florecitas Este también Este también Es uno De los Atuendos Que tengo Para grabar Pero no De verdad Que hay gracias A todas las personas Que están mandando Sus estrellitas Mira Para terminar De cerrar Este tema La verdad A veces Uno Por quizás Tener la cabeza Caliente Hace cosas De que bueno No debí de haberlo hecho Debí de haber respondido De Ni siquiera De otra forma Porque yo Ni siquiera fui grosera Ni nada Por el estilo Yo Bice tal cual A veces De F H Y J De De lo que me dijeron Pero problema Como tal No tengo La verdad No Y si hay que hacer Los pases Hago los pases No tengo ningún problema Si hay que pedir disculpas Se pide disculpas Creo que Es de humanos Errar Y no No tengo ningún tipo De problema Para cerrar ese tema En cuanto A los demás Si algo Llega a pasar Por sus vidas Y las hace Salirse De su zona De confort Y tienen mucho miedo De decir Es que nunca Lo he hecho Es que nunca Lo he intentado Y es que Que va a pasar Que van a decir No sé Si lo voy a hacer O no Creo que este es el momento De arriesgarte A hacer cosas Diferentes En tu vida De intentarlo De por lo menos Miren Estoy leyendo un libro Que ese libro dice Que sea lo que sea Que tú hagas Tienes que dar El 100% De ti Yo me metí En este proyecto Que no tiene nada Que ver con maquillaje O sea No tiene nada Que ver Con Con la cara Ahora es un producto Que también he estado Probando Por unos meses Me funcionó Y voy a hacer Esta campaña Para ustedes La cual está Increíble De rechupete Le hemos metido Mucho corazón A que esto salga bien Y sé que les va a encantar Sé que les va a encantar Ya no te calientes Rock Si eres muy humilde Para que Bueno Me gustan Tus ojos Me puedes decir Que labial Tienes puesto Ok Este del borde No lo sé Pero es como Un marroncito Para delinear Los labios Y que se vean Mucho más grandes Y el labial Que tengo abajo Es este Este que está acá Que tiene brillitos Es de la marca De Fenty Beauty Y es una cosa Súper Súper linda O sea Tiene como unos brillitos Mírenlo Doraditos Se ve Súper Y No hace así No se pega Te da brillito Y ya Besitos desde Cuba Ay muchas gracias Muchas gracias Me encantaría Tenerlas en Ay yo creo que sí No en la producción De mañana Pero en la producción De pasado mañana Voy a hacer un en vivo Y les voy a poner todo Ya sería el último día De grabación De todo lo que tengo pendiente Por acá Y Les voy a traer Para que ustedes vean Lo que hay detrás De todo esto Porque Obviamente Por razones Obvias No puedo mostrar Cómo se graba De qué trata Hasta que la marca No vea todo Lo que estamos haciendo Y ya luego Ellos digan Qué fecha Se va a lanzar Todo lo que es La utilización De productos Todo lo que yo digo Todo lo que yo hago Cómo me visto Aplicaciones Es Mi decisión O sea Esa es una de mis cláusulas Yo decido Cómo hacer la campaña Y ya luego La marca revisa Ok Chévere Vamos a sacarlo Roxy Supiste Que falleció El papá De Yoshi Justamente Esta mañana Lo vi Wow Súper duro Lo Lo que Yoshi Está pasando No me quiero imaginar Porque yo mejor Que nadie O sea Nosotros Hablábamos Constantemente De todo Lo que Yoshi Bueno Y ustedes lo vieron Por redes sociales Mostró Cuando se devolvió A su ciudad Donde nació Donde creció Para estar mucho Más cerca De su familia Y demás Y Miren los planes De Dios Súper fuerte Súper fuerte Pero de verdad Que le mando Mis condolencias A Yoshi Y bueno A toda la familia Mesa De la situación Increíble Como te cambia La vida De la noche A la mañana Pero bueno Besos desde Ecuador Hoy no sé Hoy no sé Qué quiero hacer Quería ir a comer Pero me dejaron Pero me dejaron sola Como pueden ver Hay dos camas Separadas Hay una persona Hay una persona Que vino conmigo Que aquí están Sus cosas Un chico Que vino conmigo Y ustedes ya lo conocen Se llama Jordan Pero él Dejó el pelero O sea O sea Dejó el pelero Digo yo Se fue Se largó Yo estaba dormida Yo ni sentí Cuando se fue Yo no sentí nada Y me dijo Ya vengo Y no sé Qué de la vida Así que vamos a chismear Qué pasó Con quién se fue Y por qué se fue Porque aquí Hay gata encerrada Aquí pasa algo Aquí pasa algo No sé Esto está muy fuerte Muy fuerte Yo te miro Desde que vivías En la cochera Desde que empezaste En redes Te admiro mucho Ay gracias Al azar Claudia A ver Marielis me dice Fea Mami Una cosa Es lo que tú digas Y otra cosa Como yo me siento Si tu palabra Me ofendiera Te respondiera Pero ni al caso Porque ni me siento Ni soy Enrique Cruz Enrique puedes escribir A roxybellachop Arrobaroxybella.com Si hay algún problema Con tu pedido Con el número de orden Y qué sucedió Hola soy nueva Me gustan tus videos Gracias Yo también estoy Cuando tenía El S3 Mini Imagínense ustedes El S3 Mini A veces No es Ni siquiera Con los productos Con las cosas Que comenzamos A veces Una de las cosas Más complicadas De hacer De hacer Cualquier cosa Mira y estamos En enero Donde uno se propone De que Porque estamos En un nuevo año Un nuevo comienzo Voy a hacer Todas las cosas Que no hice Por todos los Tres años Que estuvimos En pandemia Y demás Vamos a hacer Cosas diferentes Vamos a A cambiar Pero Necesitamos Comenzar Cualquiera de sus proyectos Que ustedes tengan Comiencen Con lo poquito Que ustedes tengan Con el teléfono Que estará ahí Lo más difícil Es comenzar Y cuando tú miras Un par de meses Atrás Tú vas a decir Ah mira Como comencé Mira como Evolucionado Mira que he mejorado Y cuando yo comencé Con el Samsung S3 Yo obviamente pensaba De que necesitaba Una cámara Una luz Un estudio Una cosa No mami A mi me tocó Desde un garaje Grabar Chorrear Sudando Porque no tenía Ni aire acondicionado Pero yo Bueno Yo me maquillaba Sudada Pero a mi me encantaba Yo lo quería hacer Y miren Lo lejos que hemos llegado Así que siempre Mi bandera será Si yo puedo hacerlo ¿Por qué tú no vas a poder hacerlo madre? Las ganas están El problema es iniciar Y ser constante Sea lo que quiera Que quieras hacer En tu vida Me encanta tu personalidad Eres original Roxy Gracias Hola hermosa Gracias Argelito Galo Eres muy bonita Gracias Gracias ¿Dónde puedo pedir tu agenda? Mi agenda todavía no ha salido Pero créanme Que en cuanto esté disponible Yo se las voy a poner Para que se organicen En todos los proyectos Que ustedes quieran hacer Este año Y tengan un plan De nada vale escribir las cosas En un papel Y que tú no tengas un plan Ajá ¿Dónde inicio? Quiero Ejemplo Quiero ser más productiva Quiero aprender algo diferente ¿Y cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que hay que hacer Para hacer eso? Quiero Sea lo que sea Que tú quieras hacer Quiero bajar de peso Quiero aprender a hacer tal cosa Quiero vender Quiero crear Me propongo Hay que hacer un paso Y de tal a tal fecha Ya de haber logrado tal paso O por lo menos Ya tú sabes Qué es lo que tienes que hacer Para poder alcanzar El segundo paso Con un plan de acción Estoy leyendo un libro Que entra en mi top 3 De libros favoritos Se llama Hábitos atómicos Yo la otra vez Lo había comenzado a leer Entró en la vida No lo terminé de leer Lo estoy volviendo a releer Y me encanta Me inspiras a ser mejor persona Y ser más echada para adelante Claro que sí Mira Sea lo que sea Tengas una persona a tu lado Que te apoye Sea lo que sea Que tú tengas Siempre tiene que estar de ti Querer crecer Querer aprender Lo que sea madre Lo que sea Pero aprender Uno después que sale De la universidad De la escuela No puede pretender Que lo sabe todo Y mucho todavía Porque saber Aprenderte la vida Creo que ese es uno De nuestros primeros errores No importa si usted Es ama de casa Un libro Un No sé Un audiolibro Mientras cocina Mientras hace su cosita Aprender algo Es la clave Roxy Que libro estás leyendo Hábitos atómicos Se los voy a buscar Buenísimo Cómprenselo Léanse Regálenselos Ahí está Hábitos atómicos Se llama Un método sencillo Y comprobado Para desarrollar Buenos hábitos Y eliminar Los malos Ese libro es buenísimo Buenísimo Salúdame Bella Please Quiero oír Que me saludes Para que me Creas Que me emocione Aún para Más Porque me saludaste De De Yuppie Se llama Beauty Salón Saludos Bella Gracias por estar acá Y ver mis videos Un beso ¿Cuál es el código De descuento De los lentes? ¿Es Roxy Bella O quién se Roxy Bella? Roxy Bella Ustedes pongan 20 Roxy Bella 30 Roxy Bella Para que le den descuento A mí también Me inspira Preciosa Hábitos atómicos Yo también Leí uno Que se llama Tiene Tu cama Tiende tu cama Y también es buenísimo Roxy Dios te bendiga Muchísimas gracias Ay bueno Gracias Gracias luz Estoy acá Ya no tengo sueño Estoy regia divina Y fabulosa ¿Qué debería de hacer? Me quito el maquillaje Y me acuerzo a dormir Porque mañana tengo Que pararme temprano Porque la producción Comienza a las 7 de la mañana O debería de salir Ustedes ¿Qué harían? ¿Qué harían? Me encanta Ese look Eres muy buena En lo que haces Y nos contagias De positivismo Milka Iris Colón Claro que sí ¿Será que está Un audiolibro? Puedes buscarlo Puedes buscarlo Gracias por las estrellitas Que me mandan Gracias chicas Bueno miren Ya saben Para afinar el en vivo Arriesguense a hacer Cosas diferentes Estudien Aprendan algo nuevo Por lo menos Cada semana Si hay que pedir disculpas El resumen del en vivo Si hay que pedir disculpas Se pide disculpas Y créanme que no tengo problema Con nada Ni con nadie ¿Qué más hablamos del tema? Ah La luz Se los voy a dejar mañana Los lentes de contacto Son de Decio Ice Punto con Decio Ellas punto con Y el código Tiene que ser Roxy Bella O quien sea Roxy Bella O 20 Roxy Bella Algo así es el código Y nos vemos mañana El tercer día Pasado mañana Los voy a traer conmigo En producción Para que ustedes vean Todo el detrás de cámara Que hay Que ya sea un proyecto Más personal Y ya les puedo mostrar Así que nos vemos Voy a estar leyendo A ver que ustedes me recomiendan Me quedo No me quedo Me voy ¿Qué hago? Y nos vemos Mañana Descanso para que vean Más fresca Como una lechuga Gracias Nos vemos entonces Mañana les mando Un besito Y mañana nos vemos Chao Bella Sí ¡Ah!